...que nos hicieron felices, que parecieron que proyectaban el país hacia lo alto, que emergía, para que no digan que es un país emergente, que verdaderamente se iba para arriba. Que puede ocurrir, era cuando levantaba vuelo, por decirlo de alguna manera, cuando penetraba el espacio, el ARSAT. Seguramente usted vivió aquello con particular emoción. Resulta que ahora, esta imagen que estremeció al país, que se vio en toda la República Argentina con viva emoción, ya pertenezca al olvido, al pasado, a un uso que no tiene nada que ver con lo que tenía que ser con la emoción. Así está el lanzamiento, esto era un esfuerzo argentino, eran técnicos argentinos, era el INVAB, era cada uno de los trabajadores de la ciencia en un país que recuperó a sus científicos durante más de 10 años, y los trajo de todos los ámbitos del país. Nos acompaña alguien que tuvo que irse posiblemente en algún momento también de la Argentina, no sé si es el caso, pero es el de muchísimos de los científicos que han trabajado en la Argentina. Esta era la imagen, que seguramente con mucha emoción está mirando Jorge Aliaga, físico argentino, ex-decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Bienvenido. Gracias. ¿Qué le provoca esta imagen? Y me da, obviamente, recuerdos de una situación muy emocionante. Nosotros, digamos, yo en particular me cruza por muchísimos lugares, por un lado porque yo en ese momento era, digamos, había sido decano de una facultad que más o menos concentra el 10% de la cantidad de investigadores del país, y entonces, bueno, este tema para nosotros era un tema muy importante porque nos ponía en un lugar destacado y demás. Eso claramente. Por otro lado, cuando dejo de ser decano en marzo del 2014, el ministro Barrión me invita a sumarme al equipo del Ministerio de Ciencia. Y una de las tareas que me encomienda es, justamente, la gente de ARSAT tenía interés en articular políticas de ciencia con el Ministerio de Ciencia, y yo, digamos, el ministro me indica que trabaje para tratar de armar planes en conjunto con ellos. Evaluación institucional, señor Barrión. Sí, yo estaba como subsecretario de operación institucional, pero además, puntualmente me había pedido que yo fuera al nexo con ARSAT y me reuniera, con lo cual fui muchas veces a Benavides, estuve en congresos en Bariloche, es decir, me interioricé particularmente del tema. Brevemente, ¿en efecto usted tuvo que estar alguna vez fuera del país? Bueno, no directamente porque por un tema familiar, lo que yo opté fue por una solución alternativa. Yo apostulé y fui seleccionado como investigador asociado del Centro de Física Teórica de Trieste. Y entonces, eso era una especie de, se llama así, asociatura, que a uno le dan por seis años y le pagan tres veces para ir allá y estar entre 45 días y tres meses para perfeccionarse. Entonces, lo que hacía era, viajaba solo, sin la familia, ahorraba parte de lo que me pagaban y volvía a lo mejor con 100, 150 dólares, que era tres veces lo que cobraba en ese momento. Y con eso hacía, digamos, magia. Pues, digamos, hacía lo que podía. Jorge, ¿cómo ve todo esto de la ARSAT a partir de la denuncia que hubo aquí en C5N, lo que se denunció, lo que se quiso refutar, lo que se acepta por parte del gobierno? ¿Qué tenemos en juego? ¿Cuál es la verdad aquí? A ver, lo que hay en juego es una situación que empieza a poner en evidencia algo que nosotros veíamos desde el comienzo de esta gestión. A ver, a fines de la gestión pasada, se aprobó una ley en el Congreso que lo que hacía era definir como estratégico el desarrollo de la industria satelitar argentina. Y yo creo que ese es el punto central para entender esto. porque el gobierno hace como que esa ley no existe y considera a ARSAT como una empresa más, que lo es, de hecho, una empresa pública, pero es una empresa. Digo, no tiene que rendir, por ejemplo, cuentas de sus compras y ventas como lo hace un ministerio, por ejemplo, tiene muchas más libertades. Pero olvida este gobierno que no es cualquier empresa, que justamente en el marco de esa ley tiene que cumplir una función que no es solamente vender servicios satelitales. Tiene que además ayudar a desarrollar una industria satelital. De hecho, a principio del año pasado, el referente de Cambiemos en este tema, que se llama Sanchezini, que fue socio con Federico Pinedo y con dos personas que hoy están en el Ministerio de Comunicaciones tomando decisiones de esto, Wisi y de Miguel, fueron socios de una empresa que comercializaba servicios satelitales. Y él lo que dijo fue, en Facebook y demás, ¿por qué los argentinos tenemos que pagar más por un servicio satelital solo por desarrollar la industria satelital argentina? Bueno, eso es una definición. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Bueno, ellos consideran que no tiene sentido. No, no, la respuesta es Jorge Aliada. Ah, no, la mía... Pero si estamos hablando de inversión en un país que está apostando a sí mismo, lo otro es quedarte para siempre afuera de todo. A ver, yo lo que considero es que el principal problema de Argentina es lo que definió, digamos, Miguel Brown el 23 de febrero del año pasado cuando habló en el Atlantic Council de Nueva York. Que él dijo, Argentina tiene que dedicarse a lo que es naturalmente competitivo. Y eso es agronegocios, minería, energías alternativas, productos audiovisuales y software. Claramente, eso no incluye, por lejos, desarrollo de la industria satelital. Ellos consideran que eso es más barato... Es decir, hay una realidad. Si Néstor Kirchner, cuando le sacó el control a Nahuel Sat y creó ARSAT, ¿sí? Porque si no perdíamos la órbita del ARSAT, que hoy está en ARSAT 2. La tendría Inglaterra. Exactamente. Para que sea más enfático lo que usted dice. Esa historia me la contó a mí una persona que trabajaba en Nahuel Sat y la que no hacía de adentro y después trabajó en ARSAT y yo se la conté a Adrián Paenza. Así que la conozco perfectamente, esa historia. Efectivamente, si Néstor Kirchner hubiera decidido, bueno, contratemos servicios satelitales a una empresa de afuera, porque eso va a ser más barato, seguramente hubiera sido más barato. Si hubiera decidido, bueno, creemos ARSAT para dar servicios, pero compramos un satélite afuera, como hace Brasil, de hecho, seguramente hubiera hecho una licitación y hubiera sido más barato que lo que creó INVAP. Lo que no hubiéramos tenido es un INVAP dando trabajo a 1.300 técnicos especializados y una decena de pymes en Bariloche trabajando para dar parte para INVAP. ¿La empresa de Pinedo era de afuera? Es decir, ¿era de las que él podía pensar que sí podía prestar servicios? Era una empresa que comercializaba servicios de satélites internacionales. O sea, tenía un interés. A ver, es lo que ellos ven. Para ellos, el servicio satelital es simplemente una herramienta para hacer negocios. Nada más. A ver si te entendí este concepto. ¿Para el gobierno invertir en ciencia es un gasto? A ver, no sé si completamente. Porque a lo mejor invertir en ciencia, en las cosas que yo te dije que ellos consideran que son lo que Argentina se tiene que dedicar, a lo mejor les parece bien. Agronegocios, minería, a lo mejor esas partes les parece correcto. Bueno, claro. Ahora, bueno, claro, el tema es justamente, el problema que hay es cómo hace ese modelo de desarrollo para dar trabajo a 45 millones de personas. Trabajo digno, de calidad. Ese es el problema. Lo que yo veo es que, concretamente, lo que se conoció, lo valioso de lo que se conoció el domingo de Darío Gania, es que no es una versión, no es un trascendido. Es un papel firmado por autoridades. Entre otras cosas, tiene una parrafada, acá el abogado va a tener claro, tiene una parrafada de confidencialidad que dice cosas como que Arsat no puede informar de los términos de ese acuerdo al Ministro de Comunicaciones o al Jefe de Gabinete de Ministros, en la medida que ellos no acepten mantener la confidencialidad. Y establece las condiciones para crear una empresa, con mayoría de la empresa de Estados Unidos, Hughes, que entre otras cosas también se dedica a temas de defensa, y lo que va a hacer esa empresa es dar servicio de banda ancha satelital en Argentina. Eso lo va a hacer con un satélite, que es el ARSAT-3, que se va a construir en INVAP, y la parte de Hughes se va a ocupar de los que son expertos, que es la parte terrena de banda ancha satelital. ¿Cuál es el problema, digamos así? Es varios. Primero, ese era un negocio que estaba previsto que se ocupara ARSAT, porque de hecho el ARSAT-3 estaba previsto que tuviera, se llama transpondedores, es decir, transmisores y receptores de banda KA, que es la específica, la moderna, que se va a usar para dar este servicio a futuro. Se estaba previsto que eso ocurriera. Así que no es una novedad, es una cosa que, de alguna manera, ARSAT, con esta visión de eficientizar la empresa, decide que, bueno, ¿para qué vamos a empezar nosotros una línea nueva si hay una empresa que ya es experta en esto y si lo podemos regalar? ¿Qué sucede? ¿Regalar? Bueno, a ver, le transferimos ese negocio, somos acionistas minoritarios, cobramos una parte, pero no lo tenemos que ocupar de hacer de esto rentable. Porque hay quien dice que ni siquiera es estrictamente una venta, sino una entrega. Bueno, a ver, es muy difícil entender, de nuevo, porque qué prioriza uno. Por ejemplo, ese acuerdo uno lo puede ver desde el lado positivo y dice, bueno, el satélite se va a construir en INVAP, eso es bueno. Es cierto, es bueno. Ahora, la ley de desarrollo satelital establecía, no solo que se iba a construir el ARSAT-3, que se iban a construir entre el 2015 y el 2035 seis satélites. Este convenio dice que este que sigue se hace en INVAP, de los otros que siguen, que los menciona, no dice nada. Entonces, ya de por sí, deja una duda a futuro. Yo creo que para la gente de INVAP es muy positivo, porque INVAP tenía serios problemas, porque el gobierno actual continuó un proyecto que se llama SARA, que era un dron no tripulado para defensa, que era un contrato a principios de 2015 de 2 mil millones de pesos, lo cortó apenas entraron. La siguiente cosa que hizo fue que empezó a demorar la parte de radares que se venían construyendo y paró el ARSAT-3. Entonces, en realidad, lo que están solucionando ahora es un problema que ellos mismos generaron. Porque el ARSAT-3 debió haberse empezado a construir a fines del 2015. ¿Cuál es el argumento por el cual lo suspendieron en ese momento? Fueron varios. Primero dijeron, bueno, que era demasiado caro, que no tenía sentido hacerlo, eso lo dijo en particular el Ministro Baneo, que no tenía sentido hacerlo con la plataforma del 1 y el porque ya eran obsoletas, que el ARSAT-1 y el ARSAT-2 no estaban comercializados y que entonces, ¿por qué los argentinos íbamos a tener que pagar con nuestros impuestos un tercer satélite? Eso se lo dijo ayer el Presidente Macri. ¿Eso no es así o no? Eso no es así por lo siguiente. ¿Se financia el ARSAT-3 con el 1 y el 2? Bueno, la ley de desarrollo de la industria estatal incluía un plan de negocios y el plan de negocios establecía que con lo que estaba vendido el ARSAT-1, que era el 100% prácticamente, y con el 30% del ARSAT-2 que estaba vendido, con eso alcanzaba para financiar el ARSAT-3, sacar crédito y que la empresa siguiera sola. Lo que nosotros pensamos es que el gobierno en particular, la gente que está manejando ARSAT, lo que ha decidido y no lo dice es, porque digo, esos ingresos están, los satélites están facturando, ¿a dónde va esa plata? Bueno, creemos que lo que se está haciendo es desarrollando con esa plata otra línea de la empresa que la gestión anterior tenía previsto que fuera terminada con plata del Estado y que esta gente está queriendo no poner, que es el desarrollo de la fibra satelital, perdón, de la fibra óptica. Es decir, el anillo de fibra óptica, que era parte del negocio de ARSAT, que faltaba iluminar, que estaba casi todo atendido y faltaba iluminar, están usando la plata satelital para terminar ese negocio. Eso no está previsto en la ley y entonces se está violando esa ley de desarrollo satelital. Es un retroceso, ¿no? Sí, claro que sí. Grave. Claro que sí. Claro que sí. ¿Hay algo más? Perdón, es realmente preocupante. Yo entiendo que para la gente de INVAP esto es una solución porque no sé cuánto tiempo más la empresa INVAP podía seguir, ya llevaba un año y medio prácticamente sin reactivación de contratos del Estado. Y bueno, tenemos que decir también una cosa. Sí, pero con las cosas hechas como venían, INVAP seguía tranquilamente. Por supuesto. Es decir, le generaron un problema que ahora se convierte en un alivio por esto de construir un satélite. Por supuesto. Una persona que trabajó mucho tiempo en ARSAT y venía de Nahuel SAT contaba que en algún momento la Boeing, que era la mayor productora de satélites del mundo, cometió dos errores técnicos y perdió en dos años cinco satélites. Y quedó fuera del mercado de satélites. El gobierno de Estados Unidos no dijo, bueno, es una empresa, cometió un error, que se las arregle. Le puso contratos de defensa durante diez años hasta que pudo volver al mercado porque el gobierno de Estados Unidos consideraba que el mercado de la industria satelital, de comunicaciones, era estratégico y tenía que tenerlo en sus empresas. Eso es lo que nosotros no estamos haciendo. Jorge, no sabe qué gusto hablar con los que entienden y los que saben. Ha sido muy ilustrativo. Le agradezco enormemente y no será la única vez que charlemos. Muchas gracias. Gracias.